Planalizer, get the fire. Los míos tienen rifles como los iraquí. De la jucatelo, damos Mikey. Yo, tenemos el spray pa' las Roaches. Un día, Philippines, al otro Archer. Cuello bien frozen, encima 100,000. Manny, encima 100,000. Siempre me he visto spicy. Usa el styley. Aquí son Mopla y todas las Nike. Me gustan las Rappi. Los airflow de Cardi. Estoy como yo. Estamos con los 90s. Y el guay. El A, P, Rose Gold y el guay. Ya yo voy a hacer pillo por light. No me traten de coplar. A ti el gado van dry. Porque yo sigo, sigo metando las cifras. Los kilos están cruzando por la mira. Manito pa' que no vengas con difras. Bajito de los vacíos si te inflas. Oye, la mía, lowkey. Visto tan cabrón, parece que ven dos kilos. Los míos tienen rifles como los iraquí. Si te lo buscan, te lo damos, my key. Yo, ando en la mía, lowkey. Vivo tan cabrón, parece que ven dos kilos. Los míos tienen rifles como los iraquí. Si te lo buscan, te lo damos, my key. Solo cash, no credit. Te defrontean, pero no están ready. Si mata gente en sus sueños como Freddy. Yo tengo un Draco que le di santo. Pa' los ratones como Jerry. Y aquí la movista Flow Goli. Voy a hablar conmigo, los Amirio, con los Roni. Son viento, bote frente y porrede rompe como Tony. Desde acá me da la pesta. Esta gente están cagados. Mera, cómprele los Jodis. Sí… O sha wanna su beat. Por eso es muy maldiado que Tony, yo. Sí, la broma con esto hay que haber nacido. . Manito que te hace quillar, que no me puede ver brillar Los traños de los tragos que callaron no van a virar Pero si lo activo con lo que está Y en la mía lowkey, lo visto tan cabrón Parece que vendo aquí, los míos tienen rifle Tómalo ir aquí, si te lo buscas te lo damos My key, yo Cuando en la mía lowkey, lo vivo tan cabrón Parece que vendo aquí, los míos tienen rifle Tómalo ir aquí, si te lo buscas te lo damos My key, yo Brian Ma Brian Ma Dímelo Rich Rich Dímelo La Mala Isra Yo, dímelo Gatón Dímelo En el Luciano Mío Gatón Dímelo Gatón Dímelo Gatón Dímelo Gatón